...fuera de combate, no les permite tener a los suplentes adecuados. Ahí está la alineación, Pedro, un poco tardía. Ahí están los suplentes, ahí va a haber cuatro. Píplica, Antonich, Djurkovic y Zirojevic, no hay más. Ahí está Mirko Yosic, el director técnico, a lo mejor se queda en Colo-Colo. El entrenador Yugo Lavo virtualmente en acuerdo con Colo-Colo. Para las categorías bajas, ¿eh? Y ahí están los capitanes, Pavlovich y Lugginger. El equipo de Alemania, el 1 Brun, el 3 Lugginger, el 4 Metz, el 5 Schremmel, el 6 Schneider, el 7 Spirka, el 8 Damaier, el 10 Möller, el 11 Eichnauer.